Hola, ¿qué tal? Patricio, de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Quería saber cómo fue su relación con sus padres. Bueno, no tuve padre, no lo conocí. Murió cuando yo era muy chico, tenía un año y medio y no tuve relación, tuve relación con mi madre, que fue muy severa. Tenía que serlo porque hacía de padre y de madre. Pero bueno, soy una persona que tengo mucha responsabilidad, que la heredé de la seriedad de mi madre y eso me ha hecho ser responsable en la vida. ¡Gracias!